Ay mi amor, ven, ven, ¿quieres salir en cámara? Ay, vengo, llegó mi... Ay, uy, uy, no hombre, que genio, que... Llegaron los dos, miren acá, ok Alíos y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi, Shiro de Shiro no Yume, comadres Ya leyeron el título de acá abajo Ya saben de qué se va a tratar este video Yo todavía no, porque no sé cómo le voy a poner al video Y porque todavía no sé qué voy a grabar Sé que voy a grabar un haul Porque me llegaron unas cajas de Shein Esta tienda de ropa Que manda a todo el mundo Y que si ustedes no saben, tengo un código de descuento Con mis comadres de Shein Para que se ahorren un dinero cada que ustedes compren ropa Con esta página Aquí abajo en la caja de descripción Les voy a dejar el código de descuento Que ustedes pueden utilizar en la página de Shein Para que se ahorren un dinerito No sean tontas, comadres, utilícenlo Porque un dinerito es dinerito Al inicio estaba queriendo grabar un haul machisme coreano Pero la verdad es que no leí el chisme coreano del día de hoy Estás diciéndome Tengo un chisme que no les he contado Que tiene que ver con mi comadre Kujara Pero Ay hermanas No sé si contarles eso o contarles un story time Nunca he hecho un story time en este canal Así que el día de hoy Me espanté demasiado en la mañana Cuando se los cuente Ustedes van a decir ¿Really pendeja? ¿Really que por eso te espantaste estúpida? Pues sí hermanas Yo me espanté A ver les voy a contar primero que pasó con esto Resulta que si ustedes vieron el video anterior de haul Me llegaron algunas cositas Pero no me llegó todo Y entonces yo rápidamente Obvio Le escribí a mis comadres de Shein Oye ¿Sabes qué? No me llegaron algunas prendas Y me dijeron No te preocupes Shein Te las vamos a mandar Ya van en camino Pero Lo que pasa es que se hicieron dos paquetes Me llegó de que al otro día Luego luego Entonces Ustedes Dos de las prendas que me llegaron en esta caja Ya las vieron Porque ya las usé En un video So Se las voy a ir enseñando Y les voy a contar lo que me pasó Resulta comadres que Oye Para empezar deben de saber que yo Me despierto muy tarde Eso no es asunto Mío Porque normalmente Yo Pues en la noche Edito y hago todo esto de los videos Ay hermanas Esta camisa Uuuu Me encanta Ya la vieron en unos videos Y yo como pude la doble Entonces Hermanas Hasta estoy haciendo ejercicio Para caber en toda esta ropa Porque la verdad Es que está muy mona Y si me la quiero poner Esta camisa Ya la han visto Como que en dos videos Aquí en el canal de BTS Esta me encanta Es super delgadita Es muy fresca Y ahorita que está la temporada de calor Esta me va a servir demasiado Aquí en mi ciudad Hace muchísimo calor Ah si les estaba contando Yo me duermo muy tarde Porque en las noches Me pongo a editar las videos Entonces yo de que sonambula Entonces Yo me despierto muy tarde No les voy a decir a que horas Porque ustedes van a decir Ay vieja huevona Te estás asedando en la cama Pero si Antes saber que me despierto Demasiado tarde Y si ustedes me siguen en Instagram Se dan cuenta A más o menos A que horas Empieza a subir historias Entonces El día de hoy Me despierto Yo el celular Siempre lo tengo En modo silencio Por eso mis amigos Siempre se quejan De que Vieja pendeja Pon tu celular En vibrador O en sonido Porque te estamos Marque y marque Y tu nunca contestas Pero La verdad es que A mi luego me estresa Estar escuchando demasiado La vibración del celular Entonces yo siempre Lo tengo en silencio El día de hoy No me despierto Con 800 mensajes En el Whatsapp Hermanas Háganme el bendito favor Claro que cuando yo me despierto Y veo Lo primero que hago Es ver el celular Y lo primero que hago Es entrar a Whatsapp Para ver Que paso Y luego Entro a Instagram A Twitter Entonces Agarro mi teléfono Y digo Cristo Rey 800 mensajes Pues quien se murio Que paso O sea hermanos De verdad Me espante muchísimo Porque 800 mensajes No había yo visto De donde venían Esos 800 mensajes Ahorita les cuento Esta también Ya la vieron Ay esta me encanta Esta de que Me fascina Este color Aparte Siento que me va muy bien Porque además El color es súper llamativo Y a mi Ya saben que me encanta Llamar la atención Entonces esta me encanta Aparte es como de que De esta tela Rompe vientos Pero no es Tiesa Esta como que Fluffy O sea como que Es de súper buena calidad A mi me encanta Porque acá viene doble Hermanas Esta es una divinura Esta también ya la usé En dos videos Me parece Vamos a abrir otra Antes de que Saben que pasa Que con mis hermanas De Shein Siempre tienen Ropa muy bonita Y siempre Al modelo De la página Se le ve preciosa Pero a veces Una Como es media estúpida Luego pide las cosas Muy chicas Y no le terminan quedando Pero Esta les voy a ser sincero Esta no era para mi Pero Me la terminé quedando Porque Me gusta mucho Me la probé El otro día Y me gustó como se ve No sé si ustedes Puedan ver acá Pero A ver Es que estoy tapando La micrófona Es como de que Ajá Esto es cosido Pero tiene como que relieve Y la tela Se ve muy bien La tela se ve de buena calidad El color Me fascina Yo soy mucho de estos colores Como neutros Si me gusta Tener prendas Que llaman la atención Pero tampoco exagerado O sea de que Voy a salir con vestido Me encantaría Me encantaría Pero pues luego Una se cohibe Pero esta Me encanta Ahorita les voy a estar enseñando Como se me ve Veo los 800 mensajes Y entro a Whatsapp Y digo ¿Qué pasó? O sea ¿Quién se murió? Y no hermanas Resulta que estaba yo En un grupo de Whatsapp De que reencuentro De la secundaria Y yo dije Ay Alguien se equivoco Y me metió En un grupo de Whatsapp Pues que No soy yo Porque pues yo dije Ajá Los de mi secundaria O sea Ni siquiera se me pasó Por la mente Que podrían ser Mis compañeros de la secundaria Porque ya pasaron 11 años Porque ya pasaron 11 años De que hice la secundaria Veo que me agregan Este grupo Y digo Ay No abrí los mensajes Luego luego Porque dije Ay No quiero leer cosas Que no me incumban O sea Dije Si alguien me agregó Por equivocación Pues no quiero ser La persona que se entere De todo el chisme De una secundaria Pero entonces Empiezo a ver Que hay contactos Dentro del grupo Que son Que los tengo En mis contactos Dentro de ellas Mi amiga Que me introdujo Al mundo de Los K-Pops Al mundo de la K-Pop De los dramas De los chinos Entonces yo dije Ay Comadre Entonces si es mi grupo O sea Dije Ah ok Entonces si No estoy equivocado Meto me lo juras Ya me meto Y de que empiezo a ver De que Ajá Donde está el número De fulanito de tal Y pedían mi número Entiendo que no lo tuvieran Porque yo Para empezar hermanos Tienen que saber Que yo soy muy antipática Entonces Normalmente Perdí contacto Con todas las personas Que estudié La secundaria Hace muchísimo tiempo Como dos o tres personas Nada más Tienen mi número Justamente una de ellas Es mi amiguita Que me metió A todo esto del K-Pop Otra personita Que tiene mi número Es una persona Que íbamos en la misma universidad No en la misma carrera Pero nos veíamos constantemente Entonces nos pasamos la número Esta otra camisa También me llegó Uy esta me encanta Porque cuando la pedí Yo me la imaginé Dije Me las pongo encima Para que no me queme el sol O luego me las amarro en la cintura Y de que yo me siento La más fashion Caminando Por las calles de mi pueblo Entonces hermanas Esta me encanta Igual la tela Es como de franelita Se ve que es súper caliente En temporada de Pues en todas las temporadas Se ve que es muy caliente Pero me gusta Porque es gruesa Y de este lado O sea De la parte de afuera Esta felpadita Y de la parte de adentro Es lisa Y eso me gusta Porque así no entra el sol Y no te quema tanto Hay otra caja Ay Que no me acuerdo Que pedí acá Pero ahorita misma La vamos a abrir Entonces ya Entro al grupo de Whatsapp Y veo que empiezan A organizar un reencuentro Ahora hermanas Yo no sé cómo hacen ustedes Pero yo Eso de los reencuentros No me gusta vivir en el pasado Para empezar Luego No sé Soy muy rara Soy muy antipática No soy rara Soy muy culera Y muy antipática Es eso Entonces cuando empecé a leer De que un reencuentro Dije Mmm Ok Eso no es asunto mío Eso fue desde la mañana El mensaje de que Oli Se los mandé hace como media hora Y ahorita ya son de que Las once de la noche Que estoy grabando este video Este Y Ay Un gustazo saber de ustedes Mucho Mucha felicidad Que estén bien Eso fue mi mensaje De hecho no Mi mensaje fue Oli Carita de Me dio mucho gusto saber de ustedes Me da mucho gusto saber de ustedes Y ya Eso fue lo único que les escribí Y cuando pues Vi que todos estaban escribiendo De que Ay como están Que ha sido de su vida Cuantos ya se casaron Cuando ya tienen hijos Y yo dije Ay Están más chismosas Que chisme coreano Luego hermanas Empezaron a mandar unas fotos De esa época Cabe aclarar Que yo la secundaria La estudié En el 2006 2006 2007 No a ver 2007 2008 2009 En el 2009 La terminé Y en ese entonces Hermanas Los teléfonos Apenas Estaban metiendo Sus cámaras Eh Todo de muy mala calidad Pero pasaron unas fotos En muy buena resolución Que yo dije Cristo Rey Que desmejoradas Estábamos ahí Hermanas Yo si me veo Terrible O sea Destruida Desmejoradísima No 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 Demacrada Ojerosa Eso si Bien flaca 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 Porque yo en la secundaria Era la más delgada Ahorita no se que pasó Que empecé A engordar Yo se lo atribuyo A la de La tragazona Porque le entro Miren Que parece Parezco un niño de auspicio Luego este otro Me llegó Como a los 15 días Y ahorita entiendo Que se tardó Un poquito más Por todo el tema Que hay De El envío Internacional Y todas esas cosas Ahora Muchos de ustedes Me preguntan Que Que tipo de envío Utilizo O porque me llega Tan rápido la ropa Les voy a contar Shein Tiene varios tipos De envío Ustedes ahí eligen Cuando compren No sean estúpidas Lean bien También Y ahí ustedes Pueden elegir De que envío Express Envío De dos días Envío de una semana Envío de 15 días Y me parece que El que es más económico Es el envío Que se tarda Casi un mes En llegar Ustedes elijan Y pónganse Usas hermanas Si quieren la ropa De que para La próxima semana Pues pidan con antes Pidan con antes Y no quieren gastar Mucho en el envío Porque Este Luego varios de ustedes Me preguntan Por eso de los envíos Y que si la ropa Es buena Toda la ropa Que me ha llegado De Shein La verdad es que Es muy buena De hecho esta playera Que traigo ahorita Es de Shein Bueno ahorita Les sigo contando Todo lo que pasó En ese grupo Que Ay hermanos Esto que es Una cobija Que no pedí Una cobija Hermanos Esto es una cobija Ay no se equivocaría Si es mío esto Si venía mi nombre Ay no Ya sé Que es Yo dije Hermanas Me llegó Una cobija Una funda Para mi sillón No hermanas Es una bata De baño Es que Hermanas Una luego Una es muy huevona Para dormir Ay pues Les contaban Que empezaron A mandar fotos De cuando Una era una niña Meca Que andaba Ahí en la secundaria Ay no hermanas Que bárbara Me acuerdo también mucho Que en la secundaria Les voy a contar todo esto En la secundaria Yo era Ay pues no se hermanos Miren una De jovenzuela Comete muchos errores Una de jovenzuela Es muy pendeja Una de jovenzuela No entiende muchas cosas Y con mi primaria Fue muy complicada Pero siempre he sido Esta niña perrita Siempre he sido Esta mujer chingona Que no se deja Entonces Parecía que esta señora Era pendeja Y se dejaba Pero no En la secundaria Me gustaba mucho el anime Yo era muy otaku En la secundaria Me encantaba el anime Tenía mi grupito De compañeritos Que nos gustaba el anime Me encanta esta Este parece impermeable Hermanas Saben que Esta si la pedí pensando En la película de It De eso Del payaso maldito Entonces dije Me quiero tomar unas fotos Como el niñito así Entonces Pero Ay no hermanas Que bárbara Que bruta Uy no ya me imaginé Unas fotos con esto Que divinura Ay no yo sigo Ya con toda la ropa Que me está llegando Menos con la bata Ya me veo muy coreana Que paso mi amor Ven para acá Ven Venga che mi amor Quiero echarle una cámara Venga che mi amor ¿Quieren ver a Yuki? Ay este video es tan random Miren Ay Mi gordo Mira mi gordo Aquí mira No mi amor Ya llego el otro Porque el otro También es re celoso Ven ¿Quieres salir en la cámara Tu también mi amor? Ven Ay El micrófono Aquí está Cachito Miren Nunca les conté de Cachito Pero a Cachito Lo rescate de la calle Cachito A Cachito Su familia Lo aban Ay Me pone muy mal Hablar de Cachito Porque a Cachito Lo abandonó Su familia Como no era de raza Lo echaron a la calle Entonces Ay no hermanas Yo lo encontré Devastado Desmejoradísimo A mi comadre Pero ahora mi comadre Es muy Fertil Ha tenido complicaciones Porque ha tenido que visitar Muchas veces al veterinario Muy seguido Porque estuvo viviendo En la calle No comadre No huelas el micrófono Este Porque estuvo en la calle Como de que Unos Seis meses Me parece Unos cinco meses Y se llenó de espinas Estaba desnutrido Tiene gastritis Entonces La comadre Ay Ha sufrido Pero Aquí tratamos Siempre De tenerlo mejor Entonces Los dos Se llevan de que Divinos Luego el Yuki Se pone bien celoso Porque el Yuki Como era el único Era hijo único Aquí en la casa Entonces la señora Se pone mamona Luego Ya también Ya mucho protagonismo En mi programa Este es mi programa Quieren su programa Ustedes Si quieren que les haga un video Contándoles toda la historia De Cachito De como lo rescate de la calle Se los puedo hacer sin pedo Vamos a seguir con esto Ah les estaba yo contando Entonces en la secundaria Esta señora era otaku Hermanas Este video Ya se hizo larguísimo Ay mejor Vamos a apurarnos Entonces Ah Uy Este también está bien bueno Ay no Esto si está muy llamativo Y esto si lo pedí con el fin De que me quiero tomar Unas fotos muy llamativas Aunque Hermanas Me mame Me mame El short está Grandísimo Pero miren Le subimos de que la valenciana Y dos pinzitas Y queda Este Este Es el short Y luego viene la camisa Así hermanos De la misma tela De periódico Muy pop art A ver que más me pedí Recuerdo que me pedí Ropa Muy Muy Pues tranquililla Para dar aquí en la casa Ah si me pedí este short Este otro short Ahí está la tela Se siente súper rico La verdad es que los shorts De Shein Me encantan Tengo dos por ahí Con los que hago ejercicio Y viene de que Con esta Esta Playera Este color me gusta muchísimo Entonces Por eso me pedí Este conjuntito Ahorita me van a ver Puesta toda la ropa Aquí Uy Y esto es todo Ay creí que había yo pedido más La que se pone triste Porque ya no Ya no le llegó más A ver ¿Qué es esto? Uy También este es otro conjunto Me parece Comadre Uy Uy Este me encantó Me encantó Hermanas Este me encantó Uy Este color me encanta Amarillo Blanco Y azul Uy No 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 Este Ay lo que sí Es que siento que está un poquito Ay lo pedí en él Está un poquito grande Ustedes van a decir Grande Pendeja Si estás bien gorda Estás bien marrana No hermanas Ya estoy adelgazando Poco a poco Ahí voy La más deportiva La más fitness Y sabes que no Y pues nada hermanas Espero les haya gustado Este haul Esta pequeña story time Si quieren que les haga Más story times Así como el de hoy Díganme acá abajo En los comentarios De verdad Tengo un chorro de historias Para contarles De que como conocí El K-pop De que cuando me pelié No me pelié Cuando discutí Con una compañera De la universidad Porque insultó A el K-pop Cuando me quisieron Ver la cara de pendeja En Colombia Tengo varia Varia historia Por ahí Que les puedo contar Entonces si ustedes quieren Díganme aquí abajo En los comentarios Les puedo grabar Más story time Que no necesariamente Tienen que ver Con chisme coreano Espero en el próximo video Que si va a ser De chisme coreano Y ya nos ponemos De que al corriente Con todo lo que está pasando Hermanos Porque hay mucho chisme También hay que decirlo No sé en que va a acabar Esto del grupo De whatsapp Que me agregaron Del reencuentro Si hay un reencuentro Ya les estaré Platicando por ahí So Nos vemos hasta el próximo video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar El link Aquí abajo En la caja de descripción Síganme en mi canal De BTS Síganme en la Instagram Porque ahí les estoy subiendo Videoreacciones Videoreacciones retro También síganme En mi canal de viajes Les voy a dejar El link Aquí abajo En la caja De descripción Yuki Despídete Allá mira Ven mi amor Ven que sube ¿Qué pasó? Ay Ay Mira Allá están las comadres Adiós comadres Bye bye